Ahora después lo repite, pero cuando usted termine su encuesta. Vale, fin. Vale, sigamos. Sigamos. Vamos, sigamos. ¿Por qué cuando este señor llama, le sale la panociera que se saca de los pies? Vamos a suponer que a la vez que está usted va a dar el número. En vez de un uno, un dos. En vez de dos, un tres. El abonado que le ha cogido la llamada, ha decidido gastarle una broma diciendo leerlo de la panociera. Bueno, ¿y el casita? ¿Por qué los ha caído aquí? Eso es lo que tenemos que tratar de averiguar. Aunque yo creo que sería más fácil si en lugar de preguntarnos por qué los ha caído aquí y nos preguntamos, ¿para qué? Sí, porque debe de haber alguna razón. Una razón que evidentemente no infume todo el señor. Porque hay otro necesidad habitual que el equipo que lo tiene en otro lugar. Yo también de acuerdo, sí, claro. Lo que quiere decir que el taxista que los ha traído aquí los ha traído para algo. ¿Cuál? Para levantar esa alma. Los taxistas no están de un zapalar, no señor. Si yo no estoy en este caso para sacar, pero lo he hecho de ello. Mucho de ello. Mucho de ello. Pues, eso digo yo, algún provecho tiene que haber porque el mío se pasa sin cobrar. Vamos a ver, señoras y señores. Aparte de todas las fronterías que me han contado, no ha ocurrido nada aparte. Nada, nada. No ha ocurrido algo. No ha habido ningún cambio en las costumbres de la casa. No. Tampoco. Sin embargo, la llegada de nuevo es que es inesperado, siempre crea problemas, problemas de alojamiento, de comida. Ah, sí, 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 ahora caigo. Sí que ha habido algo. La noche que nosotros quedamos, la noche ya iba a salir y por culpa nuestra no puedo salir a noche. Y ya tenía mucho interés en salir. Ah, sí. Sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. Y el desnabaje lo hizo. Lo puede decir él. Este último ha dicho que yo era por todo. Sí, sí, estaba muy llorona. Y aparte que ella alimnaba, claro, esa noche. Sí, sí, pero le decimos hija, está muy llorona. O sea, que de la mañana le dice yo que la vi y luego la vi. ¿Qué? Bueno, pero en ese caso se no le importaba un feo de la mañana. Ah, yo sí. Está bien. ¿Es donde a la teléfono? Sí. Ay, qué cosa más bonita. Entonces, de nada, ¿no? Sí. Sí, ella viene a la noche. ¿Se lo jueves o lo ríos? No jueves, lo tiene. Le decimos. Lleva mañana. Lo que quiere decir que la llegada de estos señores hizo que no saliese. ¿Y qué pasa con eso? Pues de revista. No vamos a ver en aquí. O sea, que mira, pues una parte de la gente para mí que son una nota bonita. No va a ser para usted ya la caja, pero de volumen. Pero vamos a ver, ¿quiere usted ya dejarse de milagros? ¿Qué puede? ¿Para salir con plaza? Vamos a ver, Teresa, estamos tratando un asunto que es muy importante. Y es absolutamente preciso que es inocente toda la puta. ¿Con quién pensaba usted salir a la noche? Pues de revista, se llama Isidro y tiene un taller que está aquí. Y... ¿se quieren ustedes? ¿Qué? 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 A ver, a ver. Es la cosa que me quiere, pero yo le voy a ir después. ¿Qué? 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 ¿A dónde es francés? ¿Ya? Pues es peudo y ves oro y... a su casa. ¿A su casa? ¿Habéis de esto que no se le fundamental para ver una copa? ¿Sabés de qué significa ir a tomar una copa en casa de un señor que vive solo? Pues quiero que usted, pero no fue esto, pero una becería y yo... Pero hija, porque una becería te vayas una vez en la copa. Ay, es que yo me he tomado medio triste, pero aún no tiene un mal momento y claro, ya es que me he arrepentido y me hubiera decida de que vinieron estos señores y que gracias a ella, porque yo soy. Ah, ya está. Hasta todo el mundo, ya está. ¿Qué es el exorcista de los papos? Es su ángel de la parte. ¿Qué es el exorcista de los papos? Es una becería. ¿Qué es el exorcista de los papos? Por favor, vamos a pezcar los milagros. ¿No sabía que iba a salir con ese señor? Señoras y señores, creo que estamos a punto de descubrirlo todo. Su novio tiene un amigo taxista. ¿Taxista? No sé, creo que tenía un primo taxista. Pero tiene alas. Pero vi hace mucho tiempo y no tiene alas. Pues hay que explicarse de esa cosa. Bien, la historia no puede ser. Su novio se pone de acuerdo con su primo el taxista para que vaya a la estación a recoger pasajeros y se le pega aquí como bueno. Si te besa, tendrá que quedar sequío. Cuando se da esta vez te lo vas y no podrá reírse con ese señor de la tienda de combustibles. No, no, no. Yo no creo que mi novio sea capaz de hacer esto de serio. Además, que su primo el taxista dice que lo que estaba en la mamá. Bueno, mira, hay una solución para saber la verdad. Sí, lo que dice es que está, llámelo, tiene que verla. Es que mi novio no me quiere venir aquí a hablar con ustedes. Mira, le dije que como abogada se lo quede. Sí, señora. Estoy tan agradecida de todo. Oye, y le dices a que la tienda de combustible, que la minería se la ponga a su suelta. Bueno, ahora no se ha visto que hay que ser realista. ¿Se ha dado en el novio y no lo explicará todo? Pues sí, no se trata de eso, porque yo creo que eso no es lo que tiene ahora. Voy a hacer el regalo que me recomiendo, ¿vale? Venga, sí. Bueno, para que a ti no ahora. Yo creo que no se trata de eso. Bueno, mira, mientras he estado asesino, ¿por qué no vuelve a hacer usted el experimento ese? Sí, sí, pero es que se tiene el artículo. Bueno, lo intentaré. A ver qué... La sensación de no. Ya verá, ya, Jacoba, ya verá. Nada por aquí. Nada por allá. Y que aparezca el boxeador. ¿Por qué se sorprende usted? Es que nunca han visto una cinta con nada. Me llaman el angelito negro. Soy el angel de la guarda. No se lo que no están sorprendidos. Bueno, yo me voy a ir, porque si no, el milagro no se cumple. ¡Aplausos! 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 ha hecho que desde esa no se pierda. No, 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 pues eso es una uña, dos y dos son cuatro. A ver, a ver, se agarra va a ser que usted ni yo en el poseñal le va a pasar a la persona. Eso sí que va a ser posible. Muy, muy posible. Más que posible. Definitivamente posible. Miradlo, pero ¿hasta dónde hemos llevado? Bueno, deseando, señores, tomar un dulce y una copita para señores de milagros. ¡No, no, no! Cuidado que no me acompaña nadie, me la voy a tomar yo sola. Ya está. Y de aquí hay que apañarse cada uno como pueda. Y de aquí hay que呼 ¡Qué dulce! ¡Bueno! ¡Vece por todos ustedes! ¡Gracias!